Fuentes de Andalucía se tiñen estos días de los colores característicos de su Virgen, celeste y rosa, para dar comienzo a un extenso programa de actos y cultos en honor de la Virgen María Auxiliadora que culminarán el último domingo de mayo con la tradicional romería de la Virgen a la ermita del Molino de Viento. El domingo 16 de mayo, a la una del mediodía, se celebró el 28º Pregón de las Fiestas y Romerías de María Auxiliadora, en el convento de San José, a cargo del hermano don José Siria Muñoz, quien fue presentado a su vez por don Antonio Díaz Parrado, hermano mayor de la hermandad. En el acto se encontraban personalidades como el alcalde de la localidad, don Miguel Fernández León, las delegadas de Cultura, doña Elena Rial, el responsable de la presentación del pregón, don Antonio Díaz y el párroco del convento donde tuvo lugar la celebración del acto. Con un acompañamiento musical de tamborileros de la hermandad de Entreseñora Descardiel de Castiblanco de los Arroyos, finalizó tan emotivo evento dedicando un cante flamenco a todos los allí presentes y en especial a la Virgen María Auxiliadora. Como colofón al acto, los presentes pudieron degustar una copa en honor del pregonero en el restaurante Casa Gamero de la localidad.